Te quería preguntar, Canelo, ese fin de semana va a ser muy particular para el deporte mexicano porque no solamente estás tú tratando de escribir tu nombre con letras de oro, sino también, Checo Pérez, ante la posibilidad, sabemos que te gusta el automovilismo también, apuestas a un doblete por parte del deporte mexicano ese fin de semana, sería espectacular e histórico, ¿no? Tener a Checo en lo más alto del podio en la Ciudad de México y a ti con todos los cinturones allá en Las Vegas. Así es, no, me encantaría que los dos tuviéramos un triunfo, imagínate lo que sería para México. Me encantaría y pues obviamente tú saben que soy fanático de la Fórmula 1 y me encantaría que Checo ganara, que más que en nuestro país, ¿no? Sería algo grandísimo. ¿Cómo lo has visto a Checo? Muy bien, la verdad que últimamente ha estado imparable, la verdad que me gusta la manera en la que ahora sí es más decidido, con más agresividad cuando corre y eso es lo que lo ha hecho estar en los podios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!